...y para el Ayuntamiento de la Concejala. Esa es la gente la que me he estado pasando a las tres. Un regalo de programistas. De la talentosa pintora local, María Chinchilla. Quiero comenzar a expresar mi más sincero agradecimiento a María por compartir su arte con nosotros y por elegir Catrán como su hogar y su museo inspiradora. María, tu pasión y tu talento son verdaderamente inspiradores. En la jornada del 8 de marzo, las tomadas del Día Internacional de la Mujer. En un principio, en el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, se ha quedado con su extensión a todas las mujeres. Se me parece que me encanta cantar, pero cabe mucho a mi gente. Y estoy muy agradecida porque decidí montar aquí una escuela de pintura que tengo los mejores alumnos del mundo, a los que amo y adoro. Hay mucho arte en este pueblo, mucho. Yo estoy muy pendiente de todo el premio y ya noto que amo en el arte.